Música La nueva Paralelo Zero Magazine que ya está en todos los kioscos disponible para todos ustedes les presentamos la nueva Canestari 208 una lancha con un motor dentro o fuera con novedoso diseño interior con líneas muy modernas y un acceso por prueba ahora te la mostramos en Paralelo Zero mirá Música Los nuevos conceptos y la introducción de diseños innovadores fueron una constante durante los últimos años en Astillero Canestari la marca apuesta permanentemente a captar a un público que quiere un poco más de lo que ofrece el promedio del mercado local tal es el caso de esta nueva 208 que tiene las siguientes características eslora 5,90 m, manga 2,50 m, puntal 1,20 m, calado del casco 35 cm rango de potencia 200 a 250 HP dentro o fuera depósito de combustible 200 litros y está habilitada para transportar 8 personas la Canestari 208 es un fiel reflejo de la nueva apuesta a simple vista llama la atención la proa redonda que presenta un cómodo acceso a bordo ideal para invicar en playas o bancos de arena la vista de perfil, la que navegamos nosotros de un celeste perlado que le sienta realmente muy bien presenta un diseño exterior con líneas modernas, equilibradas y mucha personalidad algunos detalles negros en el ploteo, el botazo y la marca en acero inoxidable ubicada casi sobre la línea de flotación completan un conjunto exterior muy bien logrado gracias a la generosa manga de 2,5 m la Canestari 208 tiene grandes comodidades en proa como mencionábamos al comienzo cuenta con un acceso por la parte central en ambos laterales cómodos asientos y debajo de ellos lugares de guarda en el cockpit se ubica el puesto de mando sobre la banda de estribor está provista de una butaca giratoria que le permite al timonel una cómoda posición con buena visibilidad al exterior y protección de un parabrisas curvo con la altura y el ángulo adecuados el resto del habitáculo tiene una novedosa distribución con un asiento invertido en la banda de babor y más atrás un sillón que ocupa casi toda la manga lindero a los escalones del acceso posterior en popa encontramos un conjunto muy bien integrado con una gran planchada de baño y el espacioso solarium en la parte superior de la tapa del motor la lancha trae un equipamiento de serie full acorde al segmento y dentro de los opcionales que se le pueden incorporar está la torre de guay que le sienta muy bien al modelo el rango de potencia admisible va desde los 200 a los 250 hp con transmisión dentro o fuera esta unidad está equipada con un mercruiser naftero V6 de 200 hp de potencia y pata alfa one la canestrari 208 está desarrollada sobre un nuevo fondo de la marca con una V moderada en proa tres cantoneras por lado y un puntal de un metro veinte el desempeño de este fondo con 200 caballos es excelente sale rápidamente a planeo desliza de modo suave tiene muy buen corte de ola y buena respuesta a los giros exigidos la canestrari 208 desembarca en nuestro mercado con mucho potencial y atributos para un promisorio futuro comercial y 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